Don Natale La gente que se encuentra en el norte de la iglesia, la gente que se encuentra en el norte de la iglesia de los paisanos. Que se encuentra en el norte de la iglesia, y se está en la casa. La gente se encuentra en el primero y en el primero, y lo que viene en el segundo lugar, que viene a la casa de la casa. La gente se encuentra en el cuarto lugar de la casa, y la gente se encuentra en el segundo lugar. La gente se encuentra en el segundo lugar, hay que hacer que los niños no tienen nada que los niños no tienen nada no tienen nada tienen nada en el camino no tienen nada en quito pero siempre no tienen nada eso el niño con los niños los niños Muy buenas tardes, mi nombre es Ana María Umegé Joropa, pertenezco a la etnia saliva de Morichito, vivimos en el municipio de Atocorosal, la principal énfasis que hago en esta exposición es la conservación de nuestra cultura, ya que hemos trabajado nuestro PEC y en nuestro eje hemos colocado que la educación principal debe ser la enseñanza de nuestra lengua, empezando desde preescolar hasta toda la primaria y desde sexto en adelante pues ya se le da inglés. Entonces, primeramente nuestro padre, la educación que nos brindaba a nosotros era que cuando la niña tenía su primera pubertad se le hacía un ritual en la cual ahí se le educaba cómo debía ser ella dentro de su convivir en toda la vida, cómo tenía que ser, cómo debía prepararlos alimentación, cómo debía vestir, cómo debía relacionarse dentro de la sociedad saliva. Al igual que el joven también, era su padre quien lo educaba, él enseñaba a flechar, él enseñaba a trabajar en el conuco, él enseñaba cómo debía convivir el día que tuviera a sus suegros, sus abuelos, cómo debía de atenderlos, cómo debía de compartir, porque el compartir para nosotros es el número uno, que no debía ser mezquino, cómo debía preparar la droga en caso de que tuviera enfermo, para un dolor de cabeza, una diarrea. Toda esta clase de mata ya el joven o la jovencita lo conoce, lo conoce desde muy pequeño. Entonces esta clase de educación queremos que se siga impartiendo en la educación, por eso desde allí que nosotros mismos debemos trabajar nuestro currículo con el objetivo que nadie nos va a imponer cosas que no sea de nosotros, porque si no nosotros vamos a perder todo y perdiendo todo pues no vamos a acabar culturalmente, vamos a morir. Muchas gracias.